En esta noche voy a cantar un avance que se llama, este es mi fe. Amén. Y el versículo, señorita, se lo hizo. Después de las piernas, si no tienes fe. La fe es confusión de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. Y de verdad, la historia también posee. La fe es acercarse de lo que se espera. La fe es confusión de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. Y de verdad, la historia también posee. Esta es mi fe. La fe que tuvo habrá. Esta es mi fe. Por aquella mujer que se acerca de lo que no se ve. Esta es mi fe. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. La fe es amigas de lo que no se ve. ¡Jaleluya! ¡Santo! ¡Jaleluya!